Y aunque haberte conocido de plano ha sido un error social Aún recuerdo las palabras que tu me dijiste al hablarme al whatsapp Un hola que tal muchacho que haciendo en el vicio de la actualidad Yo te contesté sonriendo aquí matando el tiempo viendo que agarrar Tu actualización de estado me hizo comprender que eras chica nice Pues no hablabas de otra cosa que no fuera el twitter o el instagram En el face estaba siempre como adolescente me solías mandar Miles de solicitudes de que el candy crush me pusiera a jugar Te la pasabas en el internet haciendo rico al del cibercafé Tal vez gastándote todos los megas andole a ganar el dueño de Telcel Todo por buscar estatus social por eso yo te llegué a bautizar Por eso yo te puse el sobrenombre del error social Y si no le gustó vaya y acúseme con su mamá chiquitita Es el séptimo pecado Como una niña mimada no sabías ni que era salir a pasear Un día irá a dar la vuelta con los camaradas por el bulevar Llena dos o tres hieleras de tecate rojo tequila o balay Jalan un rato la banda y un grupo norteño serenatadar Te la pasabas en el internet haciendo rico al del cibercafé Tal vez gastándote todos los megas andole a ganar el dueño de Telcel Todo por buscar estatus social por eso yo te llegué a bautizar Por eso yo te puse el sobrenombre del error social ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!